Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles con que Gremio de Porto Alegre se fue a la Casa Blanca y en la altura, no le pesó la altura y le ganó 3-2 a Liga Deportiva Universitaria de Quito y lo dejó fuera San Lorenzo, se clasificó y dejó fuera San Lorenzo de la Copa Libertadores. Gremio es temprano el ciclón, se quedó afuera, habíamos dicho que con ese técnico no tenía destino, bueno, ahí lo tienen. Bueno, esto es otro partido, Liga Deportiva fue con Domínguez, que tuvo una actuación bastante complicada. Quintero, Romero, Ayoví, Estupiñé, una defensa realmente que no tiene idea de cómo defender porque Gremio es un equipo bastante flojo, muy muy flojo, igual lo complicó muchísimo. Benavides, Vega, Morales, Alemán, Puig y Tenorio, el equipo del Gremio, que es flojísimo el equipo de este Gremio, pero se armaron con un triunfo allá. Grohe, Hermes, Jeromel, Fred, Wallace, que hizo un gol, Edinho, Juliano, Douglas, Bobó hizo otro gol, Douglas también y Luan. Fue algunos cambios, salió Estupiñán, entró Ceballos, que hizo el segundo gol, salió Quinteros, entró Padilla, salió Puig, entró Villalba, en el equipo ganador salió Bobó, entró Lincoln, salió Rocha, entró Douglas, salió Dubó, entró Rocha, perdón, salió Bobó, entró Lincoln, salió Luan y entró Gressan. Con respecto al primer tiempo de movida, Douglas, ante una buena jugada, con una defensa realmente saliendo muy mal a pase de Luan, mete el primer gol a los 12 minutos, otro gol parecido también, lo concreta Bobó, y después Quinteros de descuenta, pero Wallace, el arquero salió con los puños, se la dejó en la puerta del área, nadie lo apretó a Wallace y clavó el 3 a 1, y después sobre el final, desde lejos Ceballos y con complicidad del arquero Grohe, Grohe, que a mí me gusta, pero bueno, ahí se comió el gol, se acerca al partido, y bueno, no pudo empatar en la Liga de Quito, y con este triunfo, Gremio se clasifica y lo deja fuera de la Copa Libertadores a San Lorenzo. Nada más, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, nos vemos en la próxima, enormes gracias, abrazo de gol.